Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Ya se muera la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, lo que me sobran razones Cómo no cantar, corridos, cómo no cantar canciones Ya se muera la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, lo que me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones Y un amor enredadero, nunca acaba con traiciones La vista se da de frente, no se anda por los rincones Con los opuestos Un pedazo Un número uno Y se llama Ezequiel Foronado Y se llama Ezequiel Foronado Y se llama Ezequiel Foronado Los abandaban tristeza Ezequiel Foronado Ezequiel Foronado Ezequiel Foronado Iba el muchacho montado, también llevaban pistolas y treinta a treinta pateado.